hola vamos con una nueva receta de la mano de nef esta vez con el protagonismo del tepaniaki ya sabéis la plancha la receta es muy sencilla pero lo que os recomiendo es que os fijéis en un par de detalles que comentaré un poco más adelante bien como veis lo primero que hacemos es encender la plancha y mientras coge calor vamos a cortar el tomate en rodajas le hemos quitado el pedúnculo y una vez cortado ponemos un chorrito de aceite de oliva sobre el tepaniaki y añadimos las rodajas de tomate las salpimentamos y dejamos que se vayan haciendo mientras salpimentamos las hamburguesas que como veis son de estas compradas ya hechas en otros vídeos hago yo mismo la hamburguesa pero el detalle de hoy sólo sirve si son de estas compradas bueno el tomate ya veis que se va haciendo lo volteamos y ya es el momento de ponerse con las hamburguesas chorrito de aceite y aquí está el primer detalle si queréis aprovechar bien las hamburguesas una vez puestas en la plancha las extendéis así tendréis un bocadillo mucho más grande será igualmente sabroso evidentemente no es para dejar la hamburguesa al punto porque así se hace bien pero os aseguro que la combinación final queda muy rica como veis hacemos lo mismo con la segunda primero aplastamos en una dirección y después hacia la otra hasta que queda bien extendida así además se hace mucho más rápido bien vamos a preparar ya el pan para el súper bocadillo tomamos medida y lo abrimos y vamos ahora con el segundo detalle que es dejar que vaya cogiendo sabor sobre la hamburguesa tenemos cebolla pochada y la vamos a calentar sobre la plancha la podríais poner también cruda pero yo creo que así queda muy bien porque además va cogiendo los jugos que suelta la carne ya veis que es una receta sencillísima retiramos del fuego ponemos las lonchas de queso también se podría poner sobre la hamburguesa mientras está en el tepanyaki pero como la hamburguesa aquí conserva calor se derretirá igualmente después el tomate turno de la cebolla y para rematar lo vamos a poner rúcula un buen puñado chorrito de aceite de oliva final y esto ya está bueno espero que os haya gustado un abrazo hasta luego y y y y y y y